Bienvenidos a Te Cuento una Obra, podcast realizado por el Museo de Viejas Artes de Valparaíso Palacio Bavoriza y que está pensado para que la comunidad de personas ciegas y con baja visión puedan conocer y aprender de arte a través de las colecciones del Museo Bavoriza. Hola, hoy les voy a hablar de la obra llamada Duraznos, realizada por el artista chileno Juan Francisco González. Esta pintura es parte de la colección de bodegones de naturalezas muertas del museo, donde surgen a través de múltiples experimentaciones los detalles artísticos que se encuentran en el interior de las casas y los objetos que nos rodean. Juan Francisco González nació en Santiago en el año 1853. Fue estudiante de Manuel Tapia, Alexander Sicarelli, posteriormente reconocido por Pedro Lira, Giovanni Mochi y Ernesto Kirschbach. Continuó sus estudios en Europa, donde conoció el impresionismo, junto con otras técnicas y estilos que trasladó a la enseñanza de su regreso a Chile. En 1916 se reunió con poetas e intelectuales de la época para liderar un movimiento de apoyo a las vanguardias que fue llamado el Grupo de los Diez. Ha realizado múltiples obras, pero todas ellas se ha caracterizado por ser de un formato pequeño, usar colores intensos, trazos sueltos y libres que lo llevaban a sentir más que capturar. Después de una larga carrera, fallece en el año 1933, dejando en la cultura nacional la huella de sus aprendizajes y enseñanzas. La pintura Duraznos fue realizada en la técnica de óleo sobre tela. Es de formato rectangular y se encuentra dispuesta en posición horizontal, viviendo 31,5 centímetros de alto por 39 centímetros de ancho. Esta es una composición de naturalezas muertas, dada principalmente por cuatro duraznos en el eje principal del cuadro. Estos son de un tono anaranjado, con matices amarillos, donde están más iluminados, y con sombrado morado. Uno de ellos se encuentra en un primer plano, en el lado izquierdo de la obra, obteniendo la luz desde un punto de esta misma perspectiva. En segundo plano, justo detrás están los otros tres duraznos, uno al lado del otro, ladeados, recibiendo la luz en diversos puntos a causa de su posición. En tercer plano, tenemos el fondo de la pintura, que es una mezcla de manchas café, verde, rojo y amarillo. Trazos sueltos que se pierden entre sí, difuminando todo lo que rodea a estas frutas. Finalmente, en el costado interior izquierdo, una firma, la de Juan Francisco González. Esperamos hayas disfrutado del episodio en el podcast Te Cuento Una Obra. Hoy, te acompañó Sergio López, Locutor Radial. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Museo Baburiza, en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y TikTok, y conoce nuestra completa agenda de actividades. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.